Hijo, hija, hoy quiero hablarte acerca del perdón. Ya no puedes seguir cargando con todo ese peso. Sé que has pasado por ese momento tan difícil. Sé que el dolor que llevas contigo es muy grande. Es comprensible que te resulte difícil perdonar. Yo sé que no es fácil dejar ir lo que te ha lastimado. Pero, hijo, hija, cargar con ese peso no te está permitiendo avanzar. Por eso, necesito que, así como yo lo hice en la cruz, tú puedas perdonar. El perdón no significa que estés de acuerdo con lo que pasó, ni implica minimizar tu dolor. Pero, perdonar te va a liberar de esa carga que estás llevando en este momento. Te ayudará a encontrar paz en tu interior y poder seguir adelante. Entiendo que perdonar puede ser un proceso complicado y que lleva tiempo. Pero, hijo, hija, te animo a considerar la posibilidad de trabajar profundamente en ello. El perdón no es un regalo que le das a esa persona que te lastimó. Es un regalo que te das a ti mismo, que te das a ti misma. Te ayudará a liberarte del resentimiento, la amargura, esa ira, todo esto que te consume. Hijo, hija, mereces ser feliz, vivir en armonía, dejar ir ese peso que te está estancando. Yo voy a ayudarte, hijo mío, yo voy a ayudarte, hija mío. No creas que estarás solo en este proceso. Estoy aquí para apoyarte, para escucharte, para ayudarte a encontrar esa paz que buscas. Recuerda, no estás solo, no estás sola. Y estoy para ayudarte. Dije, padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No creas que fue fácil para mí, escucharlos, insultarme, escupirme. Pero, yo sabía que no podía con más peso. Es por eso que hoy te digo, no cargues con más peso. A veces piensas, ¿cómo lo voy a perdonar, si ni siquiera se ha arrepentido, no me ha pedido perdón? Es que no se lo merece. Cuando piensas así, estás poniendo más peso en tus hombros. Piensa en esto. Cuando perdonas, es como si quitaras una carga pesada que llevas en tus hombros. Vuelves a sonreír, vuelves a amar, pero cuando no puedes, te haces tanto daño. Cuando te resistes, ese dolor persiste, ese peso sigue estando en tus hombros. Y lo triste es que solo tú te haces daño. A veces piensas, ¿y si esa persona no está, cómo lo hago? ¿Tengo que mirarla para decirle, o tengo que hablar con él, con ella? Hijo, hija, a veces también dices, y si esa persona ni siquiera me habla, y si ya murió. Quiero que entiendas que lo puedes hacer en este momento. Ahí a solas, vamos, ve a ese momento de dolor, a ese momento de la herida, y perdona. Perdona esa acción. Eleva una oración y pide esa fuerza para perdonar. A veces, te hace falta mi fuerza, y si estás aquí, es porque quiero fortalecerte. Hijo, hija, te he dicho, hasta setenta veces siete debes perdonar, siempre y cuando ha sido un verdadero arrepentimiento. Pero si la persona no se arrepiente, tú debes quitar aún así, todo ese peso de tus hombros. No sigas sufriendo, hijo mío. No sigas sufriendo, hija mía. Me duele tanto verte así. Por eso, si decides perdonar, escríbelo aquí en los comentarios. Hoy perdono, hoy me quito este peso de mis hombros. Hasta aquí llega todo este dolor. Hasta aquí llega todo este peso. Hasta aquí sigo cargando con este peso. Hoy decido perdonar. Hoy decido volver a ser feliz. Hoy decido dejar salir el dolor para que llegue el amor, el amor que Dios me está enviando. Hazlo, y cuando lo hagas, respira profundo y recibe mi paz. Hijo, hija, te amo, y te pido que te mantengas en oración. Recuerda, yo soy amor. Sé tú el milagro que los demás necesitan. Recuerda, yo soy amor. Recuerda, yo soy amor.